¡Ay! ¡Qué asco! ¿Qué pasó? ¿Qué bien, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hace mucho tiempo subí a videos, pero es un buen momento para retomar con este video, que es un videazo. ¿Vos están? Quédense. Nosotros nos fuimos a Los Ángeles de vacaciones. Fuimos a Disney y vi todo el mundo de Harry Potter. En el video, por si lo quieren ver, está en mi canal. Y me compré las grajeas originales de Harry Potter. Voy a rehacer un video probándolos, así que estamos acá para probarlos. Ahí están los gustos de las grajeas. Pebo, pebo, tijera. Alguien empieza. A tres. Esta es la que pego. Pebo, pebo, tijera. Ay, la cucho de verdad. Pebo, pebo, tijera. 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 ¡No! ¡La cuché a mi hermana! Esto tiene pinta normal. Vamos a arrancar con esto. Ya veo que es un vomito. La verdad no está nada agradable. No, está rica. Ahora no, no me parece. Yo voy a ir, gente. Yo voy por todo. Voy a ir por esta. No, Mili, dale. ¿Qué? Yo estoy en una re tranquila. ¿Qué? Puede ser manteca. ¿Qué sabes? ¡Qué asco, Mili! Debe ser vomito o ser adoído. Muy fea. Muy fea. Pero no es vomito. Te aseguro que no es la vomita. ¿Y qué es? No tiene gusto vomito. Pero podría ser para mí ser adoído. Te voy a dar esta que es como verde con cositas. Es verde con cositas chiquititas. Manzana para mí. ¿Manzana? Estoy zafando, gente. De ti, de ahora no saben. Es que te doy las de que son re lindas. Vos me vas a dar, ya sé cuándo me vas a dar. Mirá, sos una forra. Me das esa y yo dejo de ser monobio. ¿Por qué te ganas? Tengo que probar todas igual. Gente, yo le voy a dar esta a Sofí. Es como verde con marrón. No sé de qué gusto será. Debe ser mierda la que sí. Te odio. ¡Ay! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué se pasa, boluda! ¡Ay! No, no ver nada. Creo que pensás que acabo de comer esto. ¡Ay, qué asco! Te voy a dar. Esta. Amarilla con un marroncito. Ok. Dios, ojalá sea caca. ¡Uy, ahorita es banana! ¡Ay, Millie, te odio! Ojalá sea banana, pero podrida. ¡Pero es Navidad! ¡Ay, se hace mala! ¡Pero, boluda! Yo la agarro y te la doy. ¿Qué es de lo que es? ¿Vos no sé? ¿Cuántas hacemos cada una? Todas vamos a hacer. En ese momento, Zell sintió el verdadero terror. Yo voy a ir al baño otra vez y no juego más. ¿Cómo limón? Ah, bueno, esa fase. Es un limón, pero ¿viste el cosa, el olor del auto? Que los aromatecedores de auto. Sí. De limón. Ese gusto, limón. Voy a darle la rosa. Rica, cherry. Como cherry. Yo no probé a esta abuela, no probé ninguna mala. ¡No, obvio! Yo sabía que me ibas a dar esa... Vamos a darle esta mili que es marrón. Ahora sí a huevo, podrío. Leche cortada. Es huevo, podrío. No, no, boludo. Es la más fea de tu vida. No la podía pasar, boludo hasta en que se la voy a dar para que la pruebe. No, no, no. No, hay una, por favor. ¿Bolo hay una? Y bueno, algo, dos. Ah, no, acá hay otra. No, Millie no. No, Millie no. No, es una distinta cada una. ¿Quién fue el creador de esto? El hijo de puta. Albert Einstein. El olor horrible que tenés en la boca, hija de Budá. ¡Ah! ¡Oh, podrío! ¿Qué es esto? Ah, es linda. ¿Esta? Esta es linda. ¿Qué hija de Ramil? ¡Pero pelotuda es linda! Los que tengan manchitas no son lindas. Pimienta. ¿Pimienta? ¡Qué pico! Esta es divertida. Como rosita con colorcitos. Se me hace que esto te frutiga el chicle o algo. Fruti, fruti. ¿En serio? Bueno. ¿Me das una de esas? Por favor, no. Por favor. Está rica. Parece un flimbas. Esta. ¿Qué es? Esa, no sé. Amarilla y roja. Amarilla y roja. ¿Qué pasó? No, no, no. Me la saqué a tiempo. Chupar un pie podrido debe tener un gusto a eso. Chupar un dedo con un hongo debe tener totalmente ese gusto. Y después pasarlo por la cera del oído, por metértelo en la nariz. Ay, boluda. Sabe a eso. Es este, está ahí. Literal sabe a ese. Quiero probar. Yo quiero probar las cosas. No, 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 pero me la saqué, tipo, muy rápido. Ni lo noté. Uf. Dale. Ya. Tres. Dos. Uno. ¿Qué hongo de hora? ¡A hongo! ¿A hongo? Ay, bueno, te llevo la mierda en la boca. No, no, chicos. Es una cosa más horrible que hay. Es la más fea de todas. Bueno, hasta ahora. Si odias a alguien, dale esa. Dale esa, literal. Una amarilla con cositas blancas. No sé si ya la hicimos. Esa es la que yo dije, o sea, de oreja o vomitar. La con la que tuve que ir allá a casi vomitar. Nada, chicos, es la cosa más fea que probé en mi vida. Re chill, boluda. ¿Qué re chill? ¿Qué chill, boluda? No, sentadá. Está horrible. No, salí. Parece ñoquis. Qué asco. No, no voy a mirarlo. No voy a mirarlo. No voy a mirarlo. No voy a mirarlo. No, no voy a mirarlo. No, no voy a mirarlo. No, parece ñoquis. Mira. Olor a mierda, ¿no? Sí. La real mierda. O sea, basta así a jugar al fútbol. Te dejan ganar. Esta adicción yo creo que es. Yo soy podrida. Es violeta con marrón y con puntitos blancos. Panela, me parece. Llegaba a tocar la de canela y murió. Ahí está. Gente, para que sepan, Sofí odia, pero odia, odia con su vida la canela. Pero quiero que la pruebe. Para mí es de los dolores y gustos más feos que conozco la canela. No sé si es canela. No sé, pero es algo muy feo. No, no sé si es canela. Quiero saber de qué son cada una ahora. ¿Buggies? ¿Qué es boogies? No sé. Ah, claro, está todo en inglés, brudad. Yo en inglés no entiendo un choto. Esa sosa que yo dije que para mí era... Una de las más fallas es vomito. Black pepper. ¿Viste que te dije que era de vivienda? Rutinase, probó podría. Gras, grasa. No la probamos nunca ahora de grasa. Con razón, es grasa algo que pasa. Ah, gente, yo pensé que era grasa, porque dice grasa. Ay, no soy la pilotuda. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó, denle like, suscríbanse, que estamos por llegar a 100k. Y si quieren segunda parte con más invitados o con más gente, ya saben, suscríbanse. Chau, gente. Los amo. Gracias por ver hasta acá. Chau.